Anoche fue asaltada una pensión de vehículos en la colonia Portales, en la alcaldía de Benito Juárez. De acuerdo con el velador del lugar, varios sujetos llegaron, lo distrajeron y luego lo amenazaron para que les entregara las llaves. Los ladrones se llevaron cinco autos. Enseguida se implementó un operativo policíaco, pero no hubo detenidos.